La Palabra de Mariana Caredes 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 de la comisión de posgrado central y un apoyo de la facultad, pero obviamente presupuestamente no nos alcanza, sobre todo porque queremos darle al doctorado una categoría importante trayendo muchos profesores de afuera, muchos tutores también son externos con algún cotutor nacional, pero los tratamos de mantener con muchos vínculos en el exterior, entonces eso obviamente sale dinero, digamos, traer a un profesor de afuera, etcétera, que de entonces hemos recibido apoyo, y el tema de las becas, que se han consolidado bastante en estos últimos años para las fientes de ciencias sociales, y que ha sido muy importante porque permite tanto desde el comité de posgrado de la universidad, como desde la ANI, también han tenido becas, entonces eso facilita mucho, digamos, que el estudiante se pueda dedicar a eso y que también sigan con eso, así que bueno, espero que ustedes también puedan un poco ensartarse en ese tipo de lógica que facilita, ¿no?, bastante mucho. Y bueno, nada, son procesos institucionales fuertes, ¿no?, densos, intensos, les deseo toda la suerte, por supuesto que estamos a las órdenes, si necesitan, digamos, también cruzar incluso intercambios, gente desde acá que va a ser allá, ofertar este curso que viene dando el doctorado para acá, o sea, este tipo de flexibilidades, que además esta facultad también ha crecido mucho en el tema interdisciplinario, entonces en ese sentido está la puerta abierta de las facultades ciencias sociales en todas sus opciones, incluso varios doctorandos son psicólogos también, de base, en sociología, sobre todo, vienen de psicología. Así que bueno, muchas felicidades, realmente es muchísima suerte y bueno, y a las órdenes para lo que quieran. Y si tienen alguna duda, por supuesto. Bueno, buenos días. El agradecimiento del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas a la Facultad de Psicología por permitirnos unirnos en este momento de celebración. Es un punto, como decía hoy más temprano la Prorectora de Investigación Científica, es un punto que marca un grande es un después, es un mojón, es un hito. Por supuesto que hay un después y un después que lo van a experimentar ustedes con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero también con mucho crecimiento. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIVA, comenzó a funcionar, fue creado en el año 1986. En aquel momento, mediante un convenio que llevaban adelante la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura por el Poder Ejecutivo, por aquel entonces también con el apoyo del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y era un comienzo saliendo de unas circunstancias muy particulares que había vivido el país, con 40 investigadores estaríamos hablando en aquella oportunidad. Estamos hablando a nivel nacional, estamos hablando de áreas como biología, científica, física, matemática, informática. Realmente estamos pensando que el país estaba en una situación en la cual había que ser muy optimistas para creer que era posible el desarrollo. Y uno de los puntos en donde se enfocó claramente el PDCIVA, tenía que ver con la formación de recursos humanos. No podía salir del país, no podía crearse una comunidad académica si no era a través de la formación de recursos humanos de postgrado. Arrancar con maestrías, luego con doctorados. Y todo ese proceso llevó a un programa como estamos viviendo en este último tiempo, en donde nos ha tocado llevarlo adelante. Estamos con mucho gusto, acompañado por Mariela Torre, en dirección en su momento, ahora con la doctora Beatriz Garaz. En donde estamos con unos cerca de 800 investigadores y poco menos de 1.000 estudiantes de postgrado. Si habrá cambiado la cosa, estamos hablando de 28 grados, años, pero estamos hablando de un país, ¿verdad? Estamos hablando de todas las áreas básicas de ciencia de un país que estaban en una situación realmente mucho más precaria y que, por fortuna, a lo largo del tiempo y con el trabajo de muchísima gente, se ha llegado a esta situación actual, en donde todavía hace falta más investigadores para estar. Nuestro tamaño hace que sea necesario todavía seguir esforzándonos para lograr un número mayor. Pero, de todas formas, se logra visualizar el proceso y cómo él mismo está dando los frutos a los cuales nosotros estamos apostando y que apostó el país con la creación del programa. Generar y trabajar a nivel de postgrados es una situación que demanda mucha flexibilidad, mucha cintura, mucho sentido constructivo. Estoy totalmente de acuerdo con esa expresión y con ese sentido que se debe tener para afrontar. Lo saben muy bien las autoridades de la Comisión Académica de Postgrado, el profesor de Bebele, la profesora María Simón. Cada área tiene su propia impronta, cada área tiene sus propias características, cada sector del conocimiento tiene sus propios códigos, su propia jerga, su propia forma de afrontar de la mejor manera el llevar adelante estos estudios de postgrado. No es algo sencillo. Esa flexibilidad hace que incluso en una misma disciplina, en un mismo tronco disciplinar, se sigan ajustando cosas después de tantos años. Porque es necesario, porque es fundamental estar abierto a que la realidad, y esto es un poco lo que uno ha aprendido a lo largo del tiempo, la realidad es la que debe permear hacia la estructura más accesible para el momento, la que uno debe aplicar. Yo diría que a nivel de, es lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, a nivel de postgrado, a nivel de doctorado en concreto, el centro, el eje importante y donde sí se debe aspirar a tratar de lograrlo en el 100% de los casos, es la excelencia en la investigación y en el trabajo de tesis. Ese es el centro. Eso es lo más importante de todo. Después hay aspectos que cada uno debe tener la cintura normalmente para poder ajustarlo de acuerdo a los tiempos como viene. Hemos vivido a lo largo de estos 28 años en el programa, épocas y periodos en donde las tesis se estudian mucho, los trabajos se hacían demasiado largos, maestrías que quedaban quizás del tamaño de doctorados, incluso repercutiendo hasta la edad de egreso de los propios jóvenes e investigadores que debían salir de los primeros. Nosotros seguimos monitoreando estas situaciones a lo largo del tiempo, buscamos paliativos, hay posgrados que de alguna forma están prescindiendo de la maestría, de acuerdo a recomendaciones propias del CDC en su momento, en donde existe un examen intermedio para poder pasar directamente a la doctorada, otros que están empezando a implementar. de nuevo, cada uno con sus tiempos, cada uno conociendo las realidades propias, personales y individuales de cada una de las disciplinas, pero otra vez con ese sentido de tratar de de no esquematizar al punto en donde el posgrado pierda contacto con la realidad. El hecho que para nosotros es climamental, es una investigación fuerte, promueve doctorados fuertes. que los doctorados fuertes a su vez son quienes permiten que la investigación sea académica. Hay una vinculación muy directa, muy estrecha, entre lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos a nivel de doctorado y con la investigación que se realiza en una determinada casa de estudios, en una determinada área, estamos hablando de procesos de prevención de Silva, y allí es que la vinculación grande de la comisión académica del cobrado que se ha estado velando con todo el criterio de la ordenanza de posgrado de la universidad por la CICIC, llevando adelante programas para mejorar y promover el nivel de investigación, son en realidad sinérgicos. Y eso creo que es el centro principal que a mí me gustaría transmitirlo. La calidad de la investigación en el trabajo de doctorado es a donde se debe apuntar y es el centro principal del trabajo. Y en lo demás, puedo asegurar que después de muchos años, todos seguimos aprendiendo, y todos seguimos mejorando, y todos seguimos cambiando, y de repente, en alguna época, teníamos determinados tipos de cursos, o determinados tipos de currícula, con el tiempo se ha cambiado en determinadas áreas, otras áreas continúan con temas más semejantes a lo que era originalmente la que se ha logrado, pero, de nuevo, siempre con el criterio de que lo importante es formar recursos humanos de alta calidad. Y eso se logra a través de una investigación sólida. Porque la investigación sólida lo que permite es sólidos contactos con colegas internacionales y de la región. el intercambio, el hecho de que yo hago colaboración con un colega que se dedica a mi misma área, él me aporta y yo le aporto. Y eso es fundamental. Esa idea y vuelta del conocimiento, esa construcción del conocimiento, es lo que debe salir fortalecido de todo este proceso. Estamos convencidos que este es un punto en donde la Facultad de Psicología empieza a construir muy fuertemente su porvenir, los años que vendrán. No tenemos duda de que va a repercutir directamente en la calidad de la enseñanza, de grado también que se va a impartir en esta facultad, porque el personal académico va a tener, con el correr de tiempo, cada vez más, una componente de docentes con doctorado terminado. Y eso va a repercutir de nuevo en todo. En cualquier actividad que la Facultad emprenda, a nivel de enseñanza, de grado, de los grados, formación continua, en extensión, en investigación, en todo. Porque en definitiva, el fortalecimiento de la red académica interna de una facultad, en este caso, de lo que va a repercutir en toda la universidad, no tenemos la menor duda, todos nos vamos a ver beneficiados por el proceso que ustedes convenzan hoy, tiene como meta final el crecimiento real de una facultad en parámetros internacionales en donde la construcción del conocimiento es muy central. No quería despedirme sin antes felicitar a la Facultad de Psicología, al decano de la Facultad de Psicología, al Consejo, y a todos los que trabajaron muy duro para que este lanzamiento de hoy tenga lugar, a todos los que van a empezar a trabajar a partir de ahora para que el Doctorado de Psicología sea cada vez más sólido con el Correo de Rosario. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.